Y 36 minutos de la mañana, y es tiempo de hablar con Angie Tellez sobre los patrullajes aéreos. Seguramente ustedes han escuchado los helicópteros y las aeronaves que han estado vigilando la capital debido a todas las situaciones de inseguridad que se han presentado recientemente. Angie Tellez nos va a explicar cómo es que hacen estos recorridos, con qué tipo de tecnología, por ejemplo, con lo que estamos viendo en pantalla. Angie, esto es un dron. Buen día. Así, Lina, muy buenos días. Pues mire, quiero enseñarles parte de la nueva estrategia de seguridad por parte de las autoridades para garantizar la tranquilidad a los ciudadanos y así disminuir las cifras de los delitos como el hurto y homicidio. Tres componentes muy importantes para esta estrategia. Primero, estamos observando un dron de la policía con sus respectivos tripulantes. Ellos están encargados de hacer los patrullajes aéreos, pero también están acompañados de los helicópteros de la policía. Y un punto muy indispensable, son un contingente de uniformados que están en tierra listos para reaccionar en caso de que los tripulantes que están patrullando por los ailes les den alguna señal de una persona que esté sospechosa en la capital. Pues justamente estos patrullajes aéreos se van a realizar en diferentes puntos y en horas específicas como la NQS, la avenida Circunvalar, también la avenida de las Américas Chapinero y Usaquén. Horas determinadas desde muy temprano, desde 5 o 6 de la mañana en adelante, pues ustedes, los ciudadanos, van a observar estos patrullajes aéreos y por eso nos acompaña el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá. Muy buenos días, coronel, y hablemos de esta importante estrategia de seguridad. Vemos tres componentes, los drones, policías en tierra y también el helicóptero de la policía que ya empezó a hacer los patrullajes. Bueno, muy buenos días. En el marco del nuevo modelo de servicio orientado a las personas y los territorios, la Policía Nacional ha dispuesto los patrullajes aéreos. Aquí estamos incluyendo nuestras capacidades tanto en drones como en helicópteros, los cuales implica tener una mejor cobertura en el servicio. También implica el aportar elementos materiales probatorios en lo que tiene que ver con inspecciones a lugares, en lo que tiene que ver con alimentar los procesos investigativos mediante video, registro de imágenes, como también en la parte operativa, ha sido importante la articulación de la parte que tiene que ver tierra-aire para los resultados obtenidos hasta el momento. Por parte del equipo CIAR, en lo que lleva en funcionamiento, se han obtenido alrededor de 44 capturas. El seguimiento que están realizando en el tema de los estupefacientes, acá se está haciendo una buena interacción en lo que tiene que ver coberturas en cuanto a parques, citros de afluencia, cobertura también de eventos masivos. Entonces, para nosotros hoy estamos poniendo a disposición lo que tiene que ver con la parte de los patrullajes aéreos como una de las estrategias del nuevo modelo de servicio orientado a las personas y los territorios. Bueno, hablemos de esos horarios específicos que están destinados para estos patrullajes aéreos y hay unos puntos también en los cuales vamos a observar el helicóptero de la policía, también estos drones. Bueno, hay unos horarios establecidos y hay unos puntos focalizados los cuales se tienen para cobertura aérea por el nivel de la asistencia masiva. Aquí es de resaltar que seguimos trabajando con la comunidad y a través de los medios de comunicación para la denuncia oportuna y la activación de vida de estos sistemas de patrullaje. Bueno, el mensaje de los ciudadanos, ¿se está cumpliendo con esta nueva estrategia de seguridad? Sí, estamos cumpliendo con esta nueva estrategia de seguridad. Agradecemos también la colaboración de la ciudadanía en los diferentes espacios que se han tenido y que de una u otra manera presentaban una debilidad. Hoy estamos ya mostrando un fortalecimiento y un cambio de actitud, tanto de nuestros policías como de la ciudadanía frente al servicio. Muchas gracias, coronel. Allí teníamos entonces esta nueva estrategia por parte de las autoridades, patrullajes aéreos de manera constante y en puntos críticos de la capital. Los dejamos entonces con estas imágenes. Continúen con más información de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. ¡Suscríbete al canal!